...y... 4. Queremos reiterar que una vez finalizado el partido por disposición de la autoridad policial se queda en el estadio Lucio Faridio Fernández por los próximos 15 minutos la barra de Yubles de Chillán sale en primer lugar la barra de San Luis de Quilloca ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya!